Música Y hola chicos, sean bienvenidos a un video más para este canal chicos Y bienvenidos al episodio número 2 de modo carrera Y venga, ya quedamos en la jornada número 5 de la mundialiga Vamos a recordar en que lugar vamos porque ya ni me acuerdo chicos En el último partido ganamos 4-0 Vamos en quintos con 2 victorias y 2 empates Va, a 4 del líder Ok, perfecto chicos Venga, vamos a darle duro con el partido chicos Dice Vosburgo vs Bursia Dortmund Jugamos de visitante chicos Ahí está el objetivo de hoy, es ganar, ganar Y está entre los primeros 3 Estar en puestos de Champions Hummels intenta ganar, pero no puede Vosburgo recupera el balón para Mar Reus Y Reus toca para Haaland Y Haaland la va a recortar Haaland la va a recortar, le va a pegar Tapó el arqueo en el fondo La primera atajada del partido Hummels, toca en corto Guerrero se vuelve loco Guerrero, buenísima barri Falta, falta de Guerrero Ok, ok Chorley Chorley Saca el disparo Cerca de la portería Por nada más Cerca Combe el despeja Buenísima Buenísima Haaland Buenísima Haaland Gool De Noruego Erling Haaland En un saque de meta del equipo del visitante del Dortmund La cabecilla la dejó solo para Erling Haaland Que aprovecha el balón Aprovecha la rueda del arquero Y marca el primero para el Dortmund Venga, cómelo Hace tantito tiempo Comence a despejar Despeja Y finaliza la jornada número 5 El Dortmund Saca una victoria importantísima Venga chicos Ganamos Sujetas A una jugada colectiva de nosotros Siente rival Se da contra el Certe de Vigo En la UEFA Champions League Vamos directito chicos Este vamos a decir que es un Rival más fácil del grupo El Celta Rara vez que el Celta pasa a Champions Chicos Pero por algo está aquí en Champions Este estamos en casa Como queda ahí ganar el partido Para ir confiando Acabo que le ganamos al PSG Venga chicos No sé que va a pasar Erling No se puede acomodar Erling Si Belligan Belligan cambio Kan Sergio Belligan Viene Haaland Belligan Sigue Belligan Haaland está solo Belligan Haaland Gool De Erling De Erling Haaland Muy bien Belligan Va solo Erling Haaland Manda un centro Al sur La queja Cabecilla Al esquinita Imposible Para Río Sergio Y ganando De Adorme Un gol a cero Despeja Reus Reus Ganala Reus La ganó Para Belligan Y Belligan Se va ahí solo Por la banda Belligan Van solo Belligan 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 Centro Reus Capitán Capitán Gol De Marcos Reus El Dormund Es una fiesta Belligan Se despachó Con dos Asistencias Espectaculares Reus Estuvo En el área No desaprovechó De sur De llamar Que el segundo Comel Comel Malin Haaland Haaland Finaliza El segundo Partido De la UEFA Champions League El Dormund Ganando dos goles A cero Contra el Certa De Bilgo Chicos Venga Perfecto Chicos Dos partidos De victorias Siente Rivar Será contra El Habsburgo Que va a 14 Va perfecto Chicos Nada más que decir Dormund Versus Habsburgo Jorrenal Número 6 De la Mundes Liga Esperemos Y ojalá Que el Bayern Pinche Un partido Wolf De cabeza Reus Le va a ganar Falta Falta Consiguió Dormund Consiguió Tío Libre Reus Manda El Centro Remate A las manos Del arquero Chicos No llega El cabezazo Chicos Y Y El árbitro Lopito No El árbitro Lopito El árbitro El partido El final Y el Dormund Nuevamente Pincha La Mundeliga 0 a 0 Contra El Habsburgo Sinceramente Chicos Pésimo Partido Sinceramente Pésimo No hay nada Que admitir Sin debilidad Contra El coin Venga Pésimo Partido Chicos Esta Ir A visitar Y a ganar No se como Va el Bayern Chicos Al final Del capítulo Lo vamos a ver Pero Lo veo complicado Chicos Jornal Número 7 Venga Reus Malen Haaland Reus No Reus No Malen Hazard Hazard Centro Hazard Al segundo palo Cabezazo Gol Gol De Erling Haaland Chicos Venga Vamos Ahora si Por fin Anotamos Un gol Si señor Chicos Venga Que hermoso Cabezazo Asistencia De Hazard Hazard Segundo palo Pum El centro Segundo palo En el portero Del con No se que le pasó Pero Haaland Cabeció Solo Sin portero Y el portero Se aventó Para el otro lado Y venga Ganando Ya 1-0 Reus Recupera Para Haaland Erling Erling Se acomode Erling Portero En el fondo Wolf La deja Para Hazard Hazard Dice Que te apague 32 asistencias Hazard Manda El centro Malen Que mano Del portero No 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 Barrio 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 No 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 Barrio 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 Tarjeta roja Tarjeta roja Para marco Reus Que lo hice Intencionalmente Chicos No sacan roja No puede ser No chicos No chicos No 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 Otra barrida No otra expulsión Chicos Hazard Ay chicos Sinceramente Dos expulsiones Que me estoy equivocando De botón Chicos De Ater Dos tarjetas rojas Y ojo Porque viene el con Que no corre Chicos No De falta Pierna Guerrero Consigue saque de mano 73 minutos 73 y se confía Guerreiro Para Khan Khan Media vuelta Con El portero El portero Male Male Ay male Sigue male De zurda Portero 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 Va Haaland Pero Ve Ve el área No hay nadie Chicos Ve el área No hay nadie Haaland en corto Para Wolf Wolf Para Maren Nuevamente Corner Chicos 90 minutos Haaland Y se recupera Wolf Y viene Wolf Y viene Wolf No se equivoca Wolf Ujai Y finaliza el partido Chicos Una victoria Sufrida Del Dortmund Jugando mejor Pero con 9 jugadores Chicos Venga De la que nos salvamos Hummels Tiene una efectiva Desde el Ketani Y estar fuera De 8 a 10 semanas Jugado sancionado Dos partidos Del Reus Y de Hazard Chicos Equipo del mes Haaland Male Y Khan Va Perfecto Chicos Zagadou Me pide descanso Y aparte Hummels Lesionado Lo que me faltaba Chicos Lo que me faltaba Esto es Increíble Venga chicos Dormund Versus Locomotip Jornada número 3 De la UEFA Champions League Venga A que ganar esto Chicos Y Malen Malen Sale volando Malen Va volando Malen Va volando Malen Mira el fondo Malen Recupera Reus Reus Tapos Portero Reus El fondo Para Hazard Golf Belia 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 El saque de mano Chicos Reus Remate El bolso El bolso Dormund Gol de Hazard Reduce Entra Al área Le dejo Un bombón A Hazard Que nomás Dispara Para matar Y ya tenemos El primo Y ya tenemos al primo De Dormund Y ojo Porque no como tip No lo como tip Sigue dentro Lo como tip Es manen Con el área Es manen Comando el centro Cerno El copel Corner Bueno encerrado Chicos Con miedo Venga malen Recupera malen Desaspejar Larga Larga Y finaliza El partido Chicos Jornada número 3 El Bursia Con paso Perfecto En la UEFA Champions League Siguiente Contra el AISPIN Chicos Sancionado Hazard Va por Wilson Y Reus Va por Reinei Ok Chicos Dormund Versus Laispin Jornada número 8 De la Mundial Chicos Siento que Este modo Carreo Nos vamos Yendo Muy Rápido Sinceramente Pero Venga Vamos A darle Malen Ay 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 Mi rebote No lo llevamos Para Khan Khan Matajadón Del portero Ojo Porque Wolf Wolf Se está cometiendo Mejor lateral De izquierdo Centro Remate Portero 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 Y a Reinei Reinei Centro Que bombón Para jala ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Gol? Yo vi gol Chicos ¿Gol? 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 Nos acaban De robar Chicos Nos acaban De robar Ustedes Ustedes Me van Júzganlo Jalan De derecha Centro Ahí está Claramente Está adentro Chicos Claramente Está adentro El balón Y no Fue gol ¿Cómo? ¿Cómo que se Se fue Para afuera ¿Qué? Claramente Va para adentro ¿No? Ahí lo Podríamos De ver Nos acaban De robar Un gol No chicos No chicos Ya con estos Robos Chicos No No Uno Ya no sé Qué decir Chicos Con estos Robos Despeja Kan De cabeza Todo el Dortmund Reclamo Esa jugada Haaland Finaliza El partido Con empata Cero goles Ese tiro Era gol No lo puedo creer Sinceramente No lo puedo creer Estoy enojado Chicos Sinceramente Estoy enojado Y Belligan Lesionado De dos a cuatro Semanas Un esguince De rodilla Y aparte Nos viene Al Olimpia de León Ofreciendo Su trabajo Pero lo vamos A regresar Nos quedamos En Dortmund Chicos Belligan Lesionado Venga Brad Despachate Brad Venga El Offenheim Versus El Dortmund Jorran Obra nueve De la Munderliga Chicos Nos robaron Dos puntos Sigo enojado Chicos Pero venga Male Reine Reine La pierde Porque se No 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 Turhan 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 Venga Gol del Offenheim Gol del Offenheim Y lo que nos faltaba Ir perdiendo El siguiente partido Que nos roban Chicos Venga Por primera vez En la Munderliga El Dortmund Va perdiendo Se me hace Que es el primer Gol Encajando Venga Chicos Hay que hacer Una remontada Ahora Se nos complica Todo Venga Porque arranca La segunda Con Reine El brasileño Sigue para Male 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 Saca el disparo A todos El portero Por casi Se la va Barria De Guerreiro Saque de manos Para el equipo Del local Sule Firmino Se equivoca Firmino Venga Dorme Un todos Adelante De pronto Por el empate Ya de pérdida Por el empate Malen Que bomón Le ponen Para Reine 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 Se revienta La Gol Del Borse Dorme Reine Salva Al invicto Del Dorme En el 98 En el 98 En el 90 El jovencito De Brasil Reventó El portero Y empate A 1 A 1 Ven Salormon Venga Abram Se termina El partido Alormon Empate En casa Del Eiffel Van 1 A 1 Chicos Venga Chicos Hablamos En el Invicto De la De perdido Ya jugados Disponibles Reus Y Hazard Venga Vamos A meter Nomás A Reus Reus Porque Se merece Porque Es el Capi Chicos Nada Más Por eso Milligan No se ha Recuperado Ok Perfecto Vamos a ver La tabra Vamos Tercero Chicos Con 17 Puntos 4 victorias Y 5 Empates El Bayer Lleva En primer lugar Con 23 Puntos Chicos Ahora Nos supera Con 5 Sinceramente No vamos Tan mal 5 Puntos 9 Bueno Bueno Está Bien Nomás 8 Goles A favor Chicos Estamos Muy mal Y uno En contra Estamos Super bien Pero Los goles A favor Super Super Bien Mal Chicos O sea Lleva Más Porteos Que goles A favor El goleador El levantó Con 11 Goles Chicos Vamos bien En la liga Pero De goles Vamos Super Mal Ya En el siguiente Que pretendemos Inmitar A notar Más Goles Chicos Porque Hicimos Muy mal En la Champions Vamos Perfecto Chicos De 3 De 3 El Más Rápido De Subir El Vídeo Mucho Más Rápido Y Ahora Si Nada Más Que Dicir Cuídense Mucho Nos Vemos Hasta La Próxima Adiós